La verdad es que ustedes me sorprenden siempre, porque son una comunidad pujante. Acabamos de visitar el Superdomo, que está prácticamente listo, y les aseguro que es una obra muy difícil de encontrar en cualquier otro lugar del país, y que va a significar en lo cultural, en lo deportivo, en materia de espectáculos y de encuentros, algo muy, muy importante para las familias sanfrancisqueñas. También estuvimos visitando durante la mañana de hoy las obras que estamos llevando adelante en todos los canales para evitar que los excesos pluviales, las lluvias excesivas que lamentablemente hemos estado viviendo en los últimos tiempos, vuelvan otra vez a ponernos en problema a distintos barrios de la ciudad y también a distintos sectores de la producción agropecuaria. Estuvimos reunidos con amigos del sector productivo que nos plantearon la necesidad de nuestra colaboración para extender el trabajo en los canales 20 kilómetros más en esa zona sur de la ciudad, que va a permitir también evacuar aguas de campos. Fíjense ustedes que las graves inundaciones que tuvimos a comienzos de este año fueron inundaciones urbanas, fundamentalmente, y esto se debe a que en muchos casos también existen canales clandestinos que derivan aguas hacia las poblaciones, seguramente con el criterio de tratar de preservar la producción agrícola, pero uno no puede actuar de una manera mezquina y mucho menos alterando el declive natural que ordena el escurrimiento de las aguas en el caso de que no existen canales. Nosotros vamos a seguir adelante con la municipalidad que acaba de licitar una obra muy importante en materia de canalización y como lo señalaba Martín hace un rato, es una obra que en conjunto nos va a costar alrededor de unos 40 millones de pesos, pero va a llevar tranquilidad a barriadas de muy buen nivel de vida, a otras de bajo poder adquisitivo y va a llevar también muchísima tranquilidad a los productores agropecuarios de toda la región. Y estas son obras importantes que las estamos encaminando con muchísimo gusto. Estuvimos visitando también el centro cultural que Dios mediante puede estar terminado para fin de año. Yo me quedé sorprendido porque no había tenido la posibilidad de verlo al centro cultural antes y la verdad, con Martín lo habíamos conversado, pensábamos que era un espacio más reducido. Es un espacio que seguramente los jóvenes se van a apropiar de él y es muy bueno, Martín me decía, este tiene que ser el espacio del arte joven, de todas las manifestaciones artísticas que tienen los chicos hoy, de la plástica, de la música, de la escultura, de lo que significa la poesía, la escritura, que se puedan juntar allí y que tengan su propio espacio donde los actores de la cultura sanfrancisqueña de hoy puedan recibir el aliento del pueblo de San Francisco que vaya a presenciar lo que son sus manifestaciones culturales. Y creo que, bueno, si lo dejamos terminados antes de que termine mi función, lo que yo le he planteado a Ignacio y lo conversábamos con Martín también, es que ese centro cultural tenga un convenio con la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno Provincial y que la administración esté en manos del Gobierno Municipal. Así que me parece algo muy bueno que tenemos que firmar un convenio, inclusive para que todas las actividades culturales que promueve la Agencia Córdoba Cultura en distintos lugares tengan como subsede, número uno, este centro cultural que les aseguro va a ser el más importante del interior de la provincia de Córdoba. También estuvimos visitando la obra que estamos haciendo para poder girar hacia la izquierda sobre la avenida Maipúes, que ha originado tantos problemas, fundamentalmente ahora porque hay un tránsito pesado enorme, cuando tengamos la autovía ese tránsito va a disminuir sensiblemente, va a quedar solamente, como señalaba Martín, el tránsito hacia el norte, pero no va a tener la frecuencia de grandes camiones o de camiones de gran porte que tiene hoy esa ruta. Por eso tenemos que cuidar nuestro suelo y tenemos que hacer todas las obras necesarias para que tengamos aire puro, agua limpia y tierra sana. Quiero decirles que no se puede venir en una visita a la ciudad sin cumplir con compromisos contraídos. Y entonces, bueno, aquí le estamos trayendo a Ignacio 1.200.000 pesos de la tercera cuota de la tasa vial. La tercera cuota de la tasa vial. Y aquí también le estamos trayendo otro chequecito de 978.000 pesos de la sexta cuota de pavimentación y cordón cuneta con la que ha contribuido el gobierno provincial a la ciudad de San Francisco. Así que solo me resta desearles el mayor de los éxitos. Seguramente los visitaré una vez más antes de terminar mi último gobierno de la provincia de Córdoba. Quiero agradecerles el apoyo que he recibido de ustedes a lo largo de todos estos años. Pedirles disculpas por las cosas que no hicimos bien. Y decirles que siempre pusimos lo mejor de nosotros para tratar de hacer buenos gobiernos para Córdoba y su gente. Muchísimas, muchísimas gracias.